¿Te ha tocado consultar a una mujer cougar, Judiel? Sí, me tocó una vez y yo creí que de lo que íbamos a hablar era de la diferencia de edades entre ella y su pareja. ¿En serio? Sí, pero me di cuenta de que era muchísimo más allá que una relación de personas con diferente edad. Dicen que las mujeres cougars tienen la gran característica de llevarle entre 10 y 15 años a sus parejas. Pero yo me pregunto, ¿no hay una edad en la que el hombre se siente muy atraído por las mujeres que tienen esa sabiduría, esa energía sensual y ese aplome que te da más o menos entre los 35 y 40 la vida? Y fíjate que además es muy curioso porque hay como un estigma de pensar que las mujeres, mientras más grandes, se sienten más inseguras. Incluso si pensamos en los problemas que vienen en los matrimonios y que llegan al consultorio, pues es muchas veces porque los maridos están buscando a chicas más jóvenes. Entonces a veces resulta un poco complicado decir, bueno, ¿cómo un chico de 20, 30 años podría andar con alguien 15 o 20 años más grande que él? Lo que sucede es que la mujer de ahora es diferente a la que era hace 50 años. Claro, ahora se cubren más. Los 40 son los nuevos 30. Y entonces lo que sucede también con la mujer es que se da más permiso y se siente menos limitada. Pero a mí me causa mucha, mucha llamada de atención cuando vemos a una mujer, porque me ha tocado conocer a mujerones que traen a chicos bastante atractivos y guapos, locos por ellas. Mujeres de 40 y tantos años que las ves y están mejor que una de 20 en muchísimos sentidos. Lo que no me agrada mucho es la percepción que tiene todavía la sociedad de ellas. Claro, yo creo que cada quien es libre de andar con quien quiera, pero también es un hecho que los comentarios nunca se hacen esperar y es una de las cosas más criticadas en esta sociedad. Para empezar, la diferencia de edad. Y después, que una mujer más grande ande con un chico más pequeño. ¿Pero por qué? ¿Por qué en el hombre lo vemos como una estrellita que ponerles en la frente? Y en la mujer lo vemos como algo que es simple y sencillamente escandaloso. Definitivamente tiene que ver con la sociedad machista en la que vivimos. Pero además, fíjate, en esta sesión que tuve con esta señora, porque además ella me dijo, soy una señora mucha honra. Hubo temas que no creí que pudiéramos tocar, como fue el sexo, el poder y el dinero. Que muchas veces están involucrados en este tipo de relaciones. Es decir, una mujer, mujerón de 45 años, que anda con uno de 20, podría no tener ningún problema. Y si él la hace feliz y está enamoradísimo de ella, perfecto, ¿no? Los dos van a saltar de felicidad. Pero, ¿qué pasa cuando esta relación gira en torno al dinero o al poder? Es una de las cosas que más se le critica socialmente. Ves a una mujer madura con un hombre joven y lo primero que piensas es que él se está aprovechando económicamente de ella. Que ella tiene que pagar por amor o que tiene que buscar placeres de otro estilo de esa manera. Y las mismas mujeres la ven de forma despectiva. Y es que a lo mejor también es difícil. Desde chicos sabemos que el hombre y la mujer maduran como en diferentes tiempos. La mujer puede llegar a una plenitud, no lo sé, una plenitud económica, una plenitud emocional. Y llegar a estancarse cuando encuentra que no hay una pareja con la que pueda compartir esto. Una pareja de su edad. Claro, sobre todo porque además los hombres de su edad tal vez ya no la satisfagan como ella lo necesita. O imagínate que esta satisfacción no sea emocional sino sexual. Imagínate también que es la etapa en la que la mujer tiene otro tipo de necesidades. O simple y sencillamente se cansó de pan con lo mismo. Y de escuchar a un hombre achacoso de su edad que de alguna manera va en decadencia porque no ha querido mantenerse vigente. Y hay una frase muy despectiva que he escuchado en personas que se refieren a estas cougars diciendo es que ya tiene otro chiquito para chuparle la juventud. Y yo digo bueno y si es así, ¿qué? ¿No se vale? Además el chiquito también está sacando sus ventajas con todo el aprendizaje que le va a quedar en la vida. Al final ¿quién es quién para juzgar las relaciones? Fíjate, las mujeres que están buscando a los hombres más jóvenes normalmente son mucho más seguras que lo que las mujeres ordinarias podrían ser. Son más atractivas y sexualmente tienen el doble o el triple de seguridad y no necesitan estar pensando en lo que otros quieren. ¡Qué maravilla que todos pudiéramos ser con estas características! Pero además lo más importante es que han superado el qué dirán. Creo que han superado eso y han alcanzado un estilo de vida muy envidiable. Y que además ¿cuántas de nosotros no quisiéramos traer los ejemplares que ellas traen? Pues ahí hay muchos casos de famosas que tienen alrededor de 50 y andan literal con muchachos de 20, 25 años. Vea Madonna, por ejemplo. Vea Jennifer López. También está Demi Moore. Y otras más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!